Eso es una forma alternativa, en todo caso, de medir el sueldo, así como en cuántos PAP puedes comprar. Es que usted no le va a aparecer. Bienvenido entonces a un nuevo episodio de Arnaz y Lucera. Estamos acá en Costa Mesa, California. Estamos con Hernán Pato. No sé si quieren contar un poco brevemente, ¿alguna relación tiene por la Pato Cerecera? No sé, ¿la siguen? No, yo la sigo desde su inicio, creo. Yo la sigo antes de que Ricardo me obligó a seguirla. Sí, puede ser. No, no, pero tú apareciste en un podcast. Sí, yo aparecí en un podcast. Con un podcast del Arte Vier. Arte Vier, sí. Igual apareció en un capítulo hace cuatro años atrás. Sí, apareciste en un capítulo que nunca fue publicado, que censuró ahora. No fue publicado. Bueno, y nosotros somos compañeros de trabajo y andamos aquí en una visita laboral, digamos, de trabajo y llevamos esta nuestra última semana. El viaje eran cuatro semanas. ¿Qué hemos hecho acá? Básicamente, aparte de trabajar obviamente, comer harto y tomar harto, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que nunca en mi vida había probado tanta cerveza. O sea, yo tomo cerveza, pero tampoco tanto. O sea, a lo que me refiero, más que en cantidad fue en probar distintas cosas. O sea, porque nunca fue así como tomatera, pero yo probé mucha animación. Sí. Y en mi caso, yo tomo por deporte. Entonces, esta experiencia fue buena porque gracias a ti fui aprendiendo y además fui apreciando lo que es la cerveza en sí. O sea, los sabores, olores, etc. Entonces, ya no era un asunto de tomar para curarse, ¿cachai? Y ahora es un asunto de tomar para probar. Para probar. Sí, de última. Claro. Y trataba de disfrutar también. Traba de disfrutar. De hecho, yo escuché lo que hagan que era tomar un lento igual. Sí. O tomar el aroma. Yo acá, a mí la cerveza que me gusta se llama Ipa. O sea... El estilo, claro. El estilo, claro. Sí, yo aquí tengo algunas de las que probamos. Sí, vamos a contar un poco del contexto porque básicamente nos encontramos con una picada muy buena en un supermercado que se llama Ralph's. Donde uno podía armar su propio pack de 6 cervezas por 11 dólares. 11 dólares. 11 dólares que son como 6 mil y tantos pesos. 7 mil. Claro, igual barato y cervezas como las que estamos mencionando acá. Bueno, y cada uno, lo que hemos hecho es que una vez por semana cada uno ha ido comprando su propio stock de cervezas y después lo hemos compartido. Claro. Una botella, por ejemplo, lo compartimos y por eso se le dio este tema a la variedad. Que después, bueno, el lado negativo de esta oferta que había era que como todas las cervezas que estaban en una oferta, finalmente nos topábamos con cervezas que no estaban en un punto o que ya había pasado. Ahora, nosotros no hubieran. Yo, si no me dicen, yo... Para mí era una cross. Una cross con base. Y aquí yo tengo una lista, pero antes de eso, antes de pasar la lista, yo creo que ya haces ser así que vamos a abrir la primera cerveza. Sí, por favor. Esta la compramos en la misma cervecería, es una Modern Times. Es una Saison. Ese rollo rico, ¿eh? Esta es una cerveza bien carbonatada. Y carbonatada es como... Sabe con harta espuma. Claro, con harta espuma y al tomarla debería sentir como en la lengua ahí las burbujitas. Y aquí dice, bueno, aquí tiene lúpulos checos, la Saz, que es un lúpulo que se llama noble porque es lo más antiguo. Malta Pilsener, trigo, la Saison, son de trigo, tiene también maíz y malta de dos hileras. Hay malta de dos hileras y de seis hileras. Ah, ya, que son los sí, ¿no? Ya, perfecto. Lo que pasa es que hay malta que tiene más rendimiento. Las de dos magas tienen más rendimiento y las de seis. El mostro que se produce es más rico en azúcar y todo, son las de dos hileras. Pero esos son detalles. Tiene 31. Antes de empezar, quería acordarme de la cerveza, porque hablamos de las cervezas que tomamos. La cerveza esa que era como ácida y salada. La Cossé, no sé. Eso también es raro. O sea, se vendía la Anderson Valley. Ya, ya no, ya. Parece que era mejor. No, no, es demasiado raro. Sí, es raro. Pero este se parece un poco a este aroma. Salud. Sí. Se parece. Salud. El aroma, sí. Sí, se parece. Saison. Este es una cervecería de... Ácida, es un poquito así. Bueno. Bueno, tú has probado la Spoh, la Saison de Spoh. Yo fui una vez a... No a bodega, pero donde hace la cerveza. Pero yo me acuerdo que esa era más fuerte y era más lúpula. Era como más IVA. Existe una regla con respecto a cómo se hace la Saison. ¿Por qué esa es distinta a esta? Porque es sumamente distinto. No, lo que pasa es que la, por ejemplo, la cerveza... Y la que yo probé de Spoh era una Saison que le agregaron fruta. Y además le agregaron también harto lúpulo. Ya. Que fue en el Sour Night que hicieron el mosto. Ya. Pero ahí se puede usar como cerveza base. Ah, ya. Perfecto. Es probable que incluso le sobró, digamos. De ese evento que tú dijiste, le sobró a lo mejor Saison. Lo dudaba. Lo dudaba que le sobró. Y esa después la podemos usar como para una cerveza Sour. Ah, perfecto. Las cervezas Sour generalmente tienen... Puede ser cualquier cerveza base. Que incluso puede estar ya como pasadita. Y le agregan, por ejemplo, fruta. Ah, como... O bacterias. Nosotros de hecho probamos... Porque probamos muchos samples. De hecho, en la Modern Times, que es de esta cerveza, de esa cervecería. Probamos varios samples. O sea, cada vez que salimos de Costa Mesa, en Las Vegas, Los Ángeles y San Diego fueron puros samples. Nunca tomamos otros alimentos que no fueran samples. Claro. Pero eso fue con un tema de tratar de probar la obvia cantidad. Claro, claro. Los samples. O los tasters. Bueno, y ahora ya tenemos la cerveza. Voy a mencionar algunas cervecerías de las que fuimos para que ustedes se acuerden un poco de eso. Bueno, Barley Forge fue una de las primeras. Y que no fue mal porque estaba llena. Estaba llena. Estaba super llena. Y hay video ahí. Sí. Claro, hay un blog ahí publicado. Sí. Después fuimos al Frente. Que es una nueva. O sea, de este año no. Que se llama Gunwell Avis. Estaba bueno. De ahí sí nos tomamos varias cervezas. Y nota, nota. Si alguien quiere ir a esa cuestión y están con esta mesa. Estaba acá en el lugar de Ciola. Pero cierran a las 8. A las 8. Bueno, un viernes. Viernes. Porque ni siquiera fue más arte primero. Era un viernes. Pero esa es una diferencia que hay en la cultura, digamos, de tomar. Por lo menos cerveza. Que se puede notar harto, digamos, de aquí y allá. Bueno, igual acá la gente generalmente el viernes sale a la hora que quiere. Yo creo que hay que contextualizar también en el lugar que estamos. Claro. Más pico. Sí. Es como más adinerado. Y acá todo, por ejemplo, cierra a las 8 y media, 9. A excepción de los supermercados que pueden cerrar de 11 hasta 1 de la mañana. Por ejemplo, Walmart cierra a la 1. El Ralph cierra a la 1 de la mañana. El que tenía la oferta que decía Ricardo. Sí. Cosa que es buena igual. Que los supermercados estén abiertos hasta ahí en Tau. Seguro que si los bares se ganan a las 8. No, gracias. No tenemos buena alternativa. Claro. Pero igual la gran diferencia de los bares es que los bares se van solamente a tomar. No se va a comer. Y tiene el tema de los juegos y todo eso. Generalmente la comida... No, pero ¿por qué? Yo tengo... No, o sea, la cervecería. Los primeros. Ah, sí. La cervecería. Todos los que fuimos aquí en la lista. Excepto BJ's y Carl Strauss. Sí. Y puede llevar tu comida de hecho. Claro. Que te compras una pizza y te van con la pizza al bar y compras la cerveza. Y tienen juegos y la idea es como pasarlo bien. Es como otro el contexto y... Es como ellos venden cerveza nomás y te dan el espacio para que tú lleves tu comida, tus juegos de mesa, no sé lo que sea. Más lúdico. Y esa es la conclusión que por lo menos yo hago de eso. Es que como ellos empezaron mucho antes el tema de la cerveza artesanal, no sé, por el año 90 fue como el gran boom que hubo. La generación que ahora está metida en el tema, ya pasó el tema de andar como borrado, entonces ahora van con la familia, ¿cachai? Claro. Como mucho más relajado. De hecho es como loco esa cuestión porque tú vas a las 4 de la tarde, una cervecerita llena. Vamos a la siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para las copas y todo eso. Borja y tenemos un puento. Son las 10.20 acá y los vecinos ya están durmiendo. No, acá está todo cerrado. Es como un toque de queda, pero... Autoimpuesto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero de los buenos, no de los palos. Borja y tenemos nuestra segunda cerveza, es una Black IPA de Sierra Nevada. Que de hecho, debemos mencionar que hemos probado varias cervezas de Nevada y en realidad como que no estábamos muy a la altura, que digamos. Y esta se supone que debería estar, o sea, buena. No corre peligro de estar... Oye, cabe recalcar que el pack de 12, son 15 dólares, son como 9 lucas. 9 lucas, un pack de 12 cervezas artesanales, de distintos tipos. Botellas, abrendan en Chile. 12 cervezas. 12 cervezas. 12. 9 lucas. Ahí a la Cross 5, cuesta como 5 lucas. De hecho, podríais mostrar porque está debajo tuyo el pack. No está. Es un pack de IPAs. Cuatro formas de IPAs. Esta es la Black IPA entonces que estamos probando, de Sierra Nevada. Y que viene en ese pack y yo creo que Sierra Nevada, así como en otra cervecería grande artesanal, porque Elza, según si era grande, está como en el top 10. Están haciendo como... Porque todas las cervecerías grandes, precisamente, están perdiendo mercado, porque hay muchas cervecerías chicas, nuevas. Entonces el mercado, o sea, sigue siendo, sigue creciendo, pero... Pero ya. Con muchas cervecerías chicas y las grandes están perdiendo. ¿Qué pasa? Entonces la cervecería grande, como Sierra Nevada, como por ejemplo Boston, que es la Sam Adams. La Sam Adams. Están tratando de sacar como estilo nuevo y cosas así. Para ponerse al día. Para ponerse al día y atraer público para que la gente vuelva a probar su cerveza. Yo creo que el consumidor de ese cerveza artesanal tiene un perfil... El perfil del consumidor de ese cerveza artesanal es distinto. ¿Cachai? No sé, a lo mejor le gusta más probar. De repente pilla una que a lo mejor cuesta distribuirla, pero... Va y la compra en tal lugar, aunque cueste más, aunque quede más lejos. Pero si le gusta la otra, por sobre la otra que puede estar súper disponible en el mercado, pero... Ahora el dato, el dato importante es que, por ejemplo, este pack, este pack cuesta... Acá el sueldo mínimo son 12 horas, 12 dólares la hora. O sea, tendría que trabajar una hora... Para tener eso. Para tener pago oportuno. El cambio en Chile, yo creo que debes trabajar más, ¿no? O sea, el pack se compacta, pero de cristales, cunos, así. Por una hora. Esta está rica. Sería una hora. Sí. Para sacar el trabajo. La pleta está súper rica. Yo podría también mencionar que ha sido sorpresivo para mí, porque tiene bastante lúpulo. Y está el color que corresponde y no está ese tostado. Porque se supone que la Black IPA, lo que menos tiene que tener es aroma a tostado. Que es como, por ejemplo, el tortao, el chocolate, el café, la stout. Es el que no tiene que tener Black IPA. O sea, Black IPA ojalá debería ser solamente el color. Y todo el resto, una IPA. Está súper rica. Está bien lograba, pero este lúpulo... No sé si ustedes conocen la Black IPA de Sigurat. Que venden en Chile. Bueno, ahora ya la pueden... Sigurat es chilena, ¿no? Es chilena, sí. Ahora ya la podrían probar cuando la topen para allá en... Sí. Hoy, Ricardo, creo que caché más de... Dado que estamos como en uno de los lugares de mayor producción de cerveza en Estados Unidos, que es California. Que esta tuvimos en San Diego, que es como dentro de California, es como la que... Y en San Diego visitamos, ¿cuándo se le sería? Tuvimos Stone, Brass Point, Mikeller, que es súper nueva, que se lanzó hace poco. Y Modern Times, que es la segunda vez que es... Que es súper personal. Que es súper personal. El... ¿Cómo anda el nivel en Chile en general? Comparado con acá. Eh... Similar. Es similar. O sea... ¿Eso está muy bien? Porque acá igual es... Lo que pasa es que acá en San Diego, y esto... Yo lo sé por lo que me han comentado personas cerveceros de acá. Hay altas cervecerías, pero no todas son... Tienen como... La misma calidad. O sea, hay algunas que tienen buena calidad y otras como... No tanto y quizás... Varias que a lo mejor no son para nada buenas, digamos. Y lo mismo ocurre en San Diego porque eso ocurre en todas partes. Sí, sí. La única diferencia es que como acá es más grande, hay mucha más gente, entonces... Hay mucha más cervecería... Buena, por ejemplo. El mercado, sí. Entonces, por ejemplo, puedes ir a Stone, Brass Point, Cronado, ¿cachai? Mikeller. En Chile pasa lo mismo, pero tenéis menos... ¿Dónde elegir? Sí. Por ejemplo, no sé... Por... No sé... Granizo, Spock, ¿cachai? Hay gente que siempre hacen buenas cervezas, aseguradas... Y que son constantes. Porque eso es como súper importante. Que... Que... Que tú probas una cerveza de ellos... Exacto. Como... Un mes... Después de probar otro mes y que siga igual de bueno. Igual ahora, no sé si ustedes le sienten como... Me gusta así como medio... ¿Qué es el retro gusto? Un poco así como astringente también. O sea, se le siente como el grano negro así como medio costado. Sí. Yo sí lo siento. Es lo que queda al final. En la parte de atrás así como del... Como un sabor, ¿cachai? Al final de la lengua y... Sí. Yo lo siento. Vamos a la siguiente entonces. La siguiente. Esta es una de mis cervezas favoritas de todos los tiempos. Está en mi top 5. Un poco. De ahí viene una sorpresa. Y claro, de ahí viene una sorpresa. Y luego al pato... ¡Ah! Esto no es mi sorpresa. Y continuamos entonces con... Nuestra... Tercera cerveza y que según mi opinión... O por lo menos... Para mi gusto, esta es una de las mejores cervezas... Que yo... He probado digamos en general. Que tampoco he probado tantas. O sea, yo la primera vez que la probé... Que así como... Alucinado. Alucinado. Y espero... Sí, estarlo alucinado ahora. Espero que esté buena. Espero que esté buena. De hecho... Bueno, esta la compramos en Balance Point. Cuando fuimos a Balance Point. Pero lo que sí yo compré dos. De estas. Por lo tanto... Que da buena. Hay una que se va a... A Chile. Y va a estar en un... Siguiente concurso digamos. Concurso. 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 Así que... Así que... Indra Kun Indra se llama. Y por el nombre... ¡Uy! Qué guatico. Y por el nombre ya más o menos se debería cachar que... Tiene curry. Indra Kun Indra. Tiene curry. Tiene curry. Tiene curry. Tenemos... Ah... Muy bien Pato. Que pudo sentirle el... Es un ingrediente más... Importante. Con esta deberías quedar... Alucinando. Perdón. Yo quedé alucinando así bro. ¿Qué hay? Caramelo. Caramelo. Tiene como dulce. Un olor bien dulce. Tiene... Tiene curry. Se llama Madras Curry. Madras. Madras. Madras puede ser un lugar ¿no? De la India. Parece que sí. Pero tú puedes comprar Madras Curry también. En Chile también lo venden. Tiene Madras Curry. Tiene comino. Tiene cayenne. Cayenne pepper. Que es como... Cayenne... Es picante. Tiene coco. Y tiene... Eh... Tiene otra cosa también que... Cafir lime. Tiene aquí. Que es como... No es... Cayenne. Y Cafir lime. Que es el... Como el limón. O sea lima. Sí. Está acuario ¿no? La cagó. Está picante. De hecho en la gargancha te queda como... Pero leve ¿no? No es que... Le siento el... El sabor de... De coco. Se tarda. Muy buena. Se siente toda esa combinación ¿cachai? Yo creo que cada ingrediente cumple sus objetivos. En distintos... Planos. ¿Cachai? Yo no soy... No soy un... Conocedor. Pero... Sugeridamente... Esto está bien logrado. No tienes... No... Es como equilibrado ¿no? No se te va a poner una parte de nada. Bueno. Tú le diste al... Al señor... Al señor Point. Al señor Point. Jajaja. Sí. Mister Point. Los seguidores de la ruta Cereceria quizás recuerdan el episodio que fue grabado acá en Balance Point. Donde nos recibió... Colby Chandler. Y entre las cosas que le pregunté... Porque él estuvo en Chile. Entonces le pregunté que qué cosas... Él recordaba de Chile aparte de las personas. Él me habló del Merquén. De que le gustó mucho el Merquén. Que quedó alucinando. Y le regalaron el Merquén. Se lo trajo. Se lo echaba todo lo que él comía. Le echaba. Se lo acabó. Se lo acabó. Se lo acabó. Se lo traje. Y bueno... No logramos conseguir en el día que nosotros fuimos para allá versus el día que él podía estar. Así que se la dejé ahí con una nota en una bolsita bien enrollada ahí del Merquén que igual se veía medio extraño. Se veía. Parecía cuca. Sí. Vamos a hacer entonces una pausa para prepararnos para la última cerveza. Que es la sorpresa. Que es la sorpresa. Que es la sorpresa. Porque de hecho está ahí en el refri. Entonces yo creo que tú irías... Yo prepararla pero antes al fondo. Antes quiero decir por qué. O sea yo no la he visto. Pero hace como dos horas me contó cuál era la cerveza. O sea a lo mejor me lo había contado y no me acordaba. ¿Pero va a decir su ingrediente? No, no, no. Ah ya. ¿Por qué creemos que él le va a gustar? Vamos a hacer una introducción. Mi papá le gusta cocinar. Nuestro jefe acá en Estados Unidos. Bueno en la empresa. Es mexicano. Y él se quiere abandonar la nacionalidad chilena. Es un traidor. Y se quiere ser mexicano porque le gustan las cosas fundamentales. Le gusta el ají. ¿Qué fue lo que le pediste a Alejandro? ¿Alejandro por qué? Yo me llevo a Chile. Me llevo un litro de clamato. Que es una mezcla entre jugo de almeja con tomate. Yo soy fanático de la michelada. A mí me encanta. Todos los fines de semana hago a mi amigo, etc. Me llevo eso y me llevo tajín. Que es una mezcla entre ají, sal y limón. Así que ese es más o menos el perfil de este huevo. Y ahora la escudo para que saca la michelada. La que está envuelta ahí en papel de regalo. De regalo, de regalo. Así la entregaron a la tienda en todo caso. O sea, no a la tienda, sino que en la cerecería no estábamos. Que es la Angel City Brewing. Aquí está la... Ábrala, ábrala. Ábrala, ábrala. Ábrala, las condiciones que tiene que abrir el vestido. Claro. Ábrala. Con sriracha. Uy. A ver la reacción. Vamos a hacer un zoom después de la cara del pato. Sriracha, clamato, lip, juli. Uy, hueón. Mira, está tiritando, está tiritando. Qué graciosa. Te lo vas a la otra para... Tiene, es más bueno el perfil del... Madre de hoy es el pato. Con sriracha. La sriracha es espectacular. El clamato, entonces, es... Tomate con... Con clam. Tomate con clam. Es almeja. Con almeja. Sí. Yo supone que esto es una michelada. Oh my God. Yo supone que es una michelada, pero con sriracha. Está súper rara. Esto es marisco. Sí, tiene un olor a marisco, pero es clamato. Es clamato. ¿Tomate? Es tomate con... Tomate con... Con almeja. Ahí puedes ver el color que es como... Bueno, bueno. El olor que... Esa es la sriracha. Ah, la sriracha. Esa es la sriracha. No es el marisco. No es el color más. No es el color más. Yo es la sriracha. Estoy a punto de ponerme a probar la cerveza más rara que voy a probar. Esa es la sriracha. Uy, weón. Esto está raro. Está súper rico. Igual está picante. Sí. Igual está picantita. Y también... Es que me gusta... O sea, dentro de mi ignorancia... Recuerda la... El tomate se siente. Yo lo siento... Se le siente en el rodo el tomate, sí. Se le siente el tomate. Se le siente el ají. Sí. Y se le siente el marisco también así como de fondo, pero muy sutil. Yo lo que más siento son esas tres cosas. El pica al final igual que la otra. Incluso un poquito más. El tomate es heavy. Lo he probado también. Y el marisco también. Oh my god. Me cagó. No, está rica. Me cagó. Yo siento que este es más intenso. Yo creo que el marisco, la idea del marisco o el clamato en este caso, y con la sriracha es como para que se siente no tan menos fuerte. ¿Cachai? Porque igual como que... Pero aún así es como bien fuerte. Sí, pues no. Si es fuerte es como bien picante, pero el clamato yo creo que... A la gente que le gusta picarte, a mí me gusta. Si está el culo de la mujer. ¿Cachai? De nada. De nada fue acá. Estas experiencias son las que... ¿Se acordó de mí? ¿Se acordó de mí? ¿Se acordó de mí este bueno? Uy, se va a ser. Estaba muy rica. No, pero si no me va a meter a mí, si es que... Yo para Juni me aportaba que estaba... Es que yo no... Era para ti. Y yo me acuerdo que me dijo que voy a comprar esto hueá para Patricio. Parece que ahora que me acuerdo que voy a comprar esto hueá para el capítulo y lo voy a hacer. Cerramos entonces el episodio. Ha sido súper interesante la harta cerveza así como picante. Sí. Sí. Es que es nuevo. Para mí es muy nuevo. Sí. Ya está. Pues nada. Yo estoy acostumbrado a tomar mechilado y tomo... Mejor hasta mechilar mi casa. Fue una grata sorpresa. Porque está bien hecha. Está bien hecha. O sea... O sea... O sea... Esperemos entonces que nos veamos en el próximo episodio. No, mañana. Hasta luego mañana. Nos quedan todavía varios días acá así que nunca se sabe qué puede pasar. Sí. Salud. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.